Tenemos el reporte de que regresaron los baches en la México 15, en la altura del Valle del Carrizo, si aproximadamente hace un mes los bachearon, o sea, supuestamente le dieron ahí una reencarpetada, no lo sé, ¿qué pasó en la México 15? Vamos con Ernesto Torres, de nueva cuenta, están los baches, muy buenos días. Así es, José, de nueva cuenta, muy buenos días, buenos días, auditorio de los noticias, aún el mes de la implementación del programa emergente de bacheo en la carretera internacional México 15, por parte del gobierno del estado, ante las malas condiciones de esta rueda federal, especialmente en el tramo del Valle del Carrizo, vuelven a ser motivo de quejas por parte de los conductores que reportaron neumáticos ponchados, de nueva cuenta, el pasado junio, justamente hace un mes, poco más de un mes, el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras, Públicas, inició un trabajo de rehabilitación de la carpeta asfáltica, en respuesta a las numerosas denuncias de automovilistas afectados por los grandes baches que dañaban pues sus neumáticos y sus rines, esos trabajos se llevaron a cabo desde la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán, hasta los límites del estado con ya con Sonora, el programa de bacheo que comenzó justamente el 14 de junio inició, que inició en esa fecha, mostró mejoras notables respectivamente en todo lo que es la carretera México. 15 especial en lo que es el tramo del poblado 6 al ejido Chihuahuita, en las inmediaciones del kilómetro 38 al 41, justamente en la zona donde más había afectaciones y en donde más estaban reportando en ese momento que había una gran cantidad de escenas diarias de vehículos ponchados. Sin embargo, recientemente automovilistas reportaron que persisten esos numerosos tramos de baches, especialmente en el poblado 6 y en el carrizo, volviendo a afectar pues la transibilidad y la seguridad vial de los conductores que pasan por ese lugar. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Sinaloa para mejorar las condiciones y de mantenerlas pues de esta carretera, cuyo tratamiento debe de ser y es obligatoria de por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno de la República, la situación sigue siendo crítica en donde según automovilistas la erosión y el peso de los tráileres ha contribuido rápido al deterioro pues de la carpeta asfáltica, por lo que se desconoce si son baches nuevos o si son los que se habían cubierto solamente porque hay que mencionar que si bien es cierto y como lo vengo diciendo, el gobierno del estado le entró al quite luego de las quejas, sin embargo, pues debería de ser la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes quien debería de realizar estas mejoras de la carretera México 15 o bien también pues por parte de lo que es la empresa que se encarga de la del cobro de peaje de esta carretera federal. Los conductores pues continúan reportando esos daños en sus vehículos debido a los baches comentan que de nueva cuenta se es común ver pues vehículos varados sobre la carretera en los tramos donde no hay ni siquiera un acotamiento y esto pues debido a que los neumáticos se les han ponchado y esto a su vez pone en riesgo ya que en el tramo donde está más crítico no hay ni siquiera un lugar para orillarse, es decir, un acotamiento, lo que implica que deben pararse básicamente sobre la misma rueda federal y bueno, hay momentos en los que pudieran estar en riesgo debido a que los tráileres de las unidades pesadas no podrían llegar a frenar ante una situación similar. Los tramos más afectados siguen siendo desde la caseta de San Miguel hasta los límites con Sonora, sin embargo, hacen mayor énfasis al menos en las quejas en lo que es el Poblado 7, el Poblado 6 y cerca del Ejido Chihuahuita, básicamente la zona donde estaba la vez pasada también, sin embargo, hoy también mencionan el Poblado 7. Los afectados pues reportaron estos baches justamente en ese tramo y esperan pues que la infraestructura vial pueda mejorar, sobre todo por las condiciones de seguridad y que garantice pues la seguridad del tránsito tanto de los automovilistas como de los autobuses que son los que transportan pasajeros y gran cantidad de pasajeros, sobre todo pues que pudieran ocurrir alguna tragedia o algún accidente, José. Es la información por el momento. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, José Pendientes. Pendientes. Maneje con cuidado entonces porque regresaron los baches ahí a la altura del Poblado 5, Poblado 7, Valle del Carrizo y hay una cantidad de carros que se están punchando, que se les revientan las llantas y que cree nadie se quiere hacer responsable, ni tampoco la caseta en donde supuestamente se paga un seguro por cualquier accidente, no se hacen responsables. Así que maneje con cuidado.